Bienvenidas al canal de Katia Mami, Madres Emprendedoras. Miércoles 24 de octubre del 2018 en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en ventas, un tema muy interesante y es ¿Cuáles son esas estrategias de ventas para fidelizar? Así que no se lo pierdan porque todas las personas que tienen un negocio, que quieren emprender, les va a interesar este video. Pues básicamente es conseguir clientes fieles. ¿Y qué conseguimos con clientes fieles? Clientes que se conecten con nuestra marca, con nuestra empresa. Vamos a conseguir mejor rentabilidad. Un cliente fiel tiene una excelente experiencia con nuestro producto y o servicio. Va a comprar repetidamente, no va a venir a comprar no solo una vez, sino varias veces. Bueno, ¿Cuáles son esos beneficios? Ayuda a disminuir la concentración de ventas. Si tenemos temporadas muy marcadas en el año, pues nos va a ayudar a que estos clientes, que posiblemente hayamos conseguido en dichas temporadas, se hagan nuestros clientes y vuelvan a comprarnos en otras fechas. Nos puede permitir también aumentar nuestro ticket promedio de venta. Es decir, que cada cliente, cada vez que compre, tenga montos más altos de compra. Obviamente esto va a elevar nuestro ingreso marginal e incluso podemos salir, como habíamos visto en otro video, de los océanos rojos de la competencia y competir solo por precio. Y podemos incrementar nuestro precio por el valor agregado que estamos dando a nuestros clientes para que nos compren más veces. Algunos ejemplos de estrategias de fidelización pueden ser regalos puntuales en alguna ocasión, felicitaciones, utilizar muchísimo las campañas de email marketing, imaginación al poder, se puede crear campañas de feliz cumpleaños, felicitaciones de no cumpleaños, por ejemplo, fuera de lo normal, o a su vez también un tema de aniversario por la primera vez que nos compró. Recuerden que para todo esto, los sistemas CRM nos ayudan muchísimo a hacer ese seguimiento y a través de una campaña, puede ser email marketing, enviar un correo completamente detallado con el nombre, con el tipo de productos que nos compró, desde qué tiempo nos compró y en base a eso proyectarle un descuento especial a ese cliente. Ese cliente se va a sentir mimado, se va a sentir que es importante para nosotros. Y recuerden una cosa muy importante, cuesta más, un promedio de cinco veces más, venderle a un nuevo cliente que venderle a un cliente existente. Así que por tema de costos, también nos ayudaría muchísimo tener implementadas estrategias de fidelización. Hasta aquí el video de hoy, muy cortito. Si quieren escuchar más sobre las estrategias de fidelización que pueden aplicar para mejorar sus ventas, no olviden escuchar el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes. Y también creo que sí, invitarles a que se suscriban a katiaman.com, donde próximamente habrán los cursos de emprendimiento de ventas de marketing y todo lo que ustedes necesitan para ser unas Madres Emprendedoras exitosas. No olviden, nos vemos este viernes con otro video más. Activen las campanitas, suscríbanse al canal. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!